Antes de la revolución digital, la enseñanza se basó en el uso de papel y lápiz, en la búsqueda de información, dentro de libros opacos en forma y estáticos en contenido. El siglo XXI y la expansión tecnológica en todas las áreas de la vida cotidiana, trajo consigo una continua transformación en la educación. Desde el año 2009, Positiva Compañía de Seguros, como la Administradora de Riesgos Laborales del Estado colombiano, tomó la educación virtual como una de las soluciones más potentes para garantizar acompañamiento permanente, oportuno, equitativo e inclusivo con la población económicamente activa del país. Nuestro propósito más profundo es garantizar una educación virtual consistente, donde se haga buen uso de las tecnologías de la información y la comunicación, y así generar un crecimiento no solo empresarial, sino personal. La Positiva educa la generación de material educativo, que ha sido de enorme beneficio. Positpedia nos ha permitido mantener actualizados a nuestros colaboradores. Ha llegado a las personas en cada uno de sus hogares y ha hecho partícipes no solamente a los empleados, sino también a sus familias. Gracias a la unión de las TIC y el aprovechamiento de la educación en seguridad y salud desde sus componentes de capacitación, formación, entrenamiento, inducción y reinducción, Positiva a lo largo de 12 años, ha logrado para Colombia crear y lanzar formalmente en el año 2009 el primer centro experto de educación en seguridad y salud para el cuidado de la vida, llamado Positpedia, donde se ha logrado obtener 6.538.404 consultas a los diversos contenidos, donde el 69.5% se han realizado por parte de mujeres y el 30.5% corresponde a consultas realizadas por hombres. Construir y compilar durante 12 años un total de 1.287 herramientas educativas para la prevención de riesgos laborales y contribuir al país con 9.464.784 horas de educación para la promoción de la salud y la prevención de accidentes y enfermedades en los sitios de trabajo. Además de resaltar el impacto y la contribución al cuidado del ambiente, en donde Positiva ha logrado evitar la tala de 19.718 árboles gracias a la disminución del uso del papel. Lo que buscamos a través de la educación virtual es organizar la información, aprovechar el conocimiento y potenciar las experiencias vinculando aspectos metodológicos y didácticos propios del proceso de enseñanza y aprendizaje a lo largo de la vida. Queremos velar para que los trabajadores colombianos sean autónomos, autorreflexivos, autoconclusivos. Nuestro propósito es generar valor, compromiso y amor por la prevención de los riesgos laborales. Para el Gobierno Nacional y la ARL Positiva, la preservación de la salud de los trabajadores colombianos es la prioridad. Por eso la gestión con las regiones ha sido fundamental y se ha logrado. La participación de 47.324 trabajadores de la zona Atlántico, 59.155 trabajadores de la zona Santander, 138.028 trabajadores de la zona Bogotá, 70.986 trabajadores de la zona Valle y 78.873 trabajadores de la zona Antioquia. Positiva Compañía de Seguros no se detiene. La protección, el aseguramiento y el trabajo digno han sido pilares en la gestión. Seguimos trabajando y preparándonos para cuando nos volvamos a encontrar. Seguiremos estando al lado de los colombianos. Visítanos en www.positiva.gov.co y www.positpedia.co. Positiva, la aseguradora de todos los colombianos. Muy buenos días para todos nuestros asistentes. Soy Lina Garzón y les doy la bienvenida a esta hermosa comunidad nacional de conocimiento en felicidad y conciencia por la vida. Quiero invitar y presentarles a nuestro experto de la comunidad, el doctor Hugo Piedraíta. También quiero invitar y darle la bienvenida a nuestro líder nacional de Positiva Educa, James Yasso, quien nos contará con mayor profundidad de qué se trata nuestra red nacional de comunidades de enseñanza y aprendizaje en seguridad y salud en el trabajo. Ingeniero James, doctor Hugo, bienvenidos. Lina, doctor Hugo, bienvenidos a esta gran acción educativa. Bueno, para arrancar, quiero darle una muy especial bienvenida a cada una de las personas que nos están acompañando en esta acción educativa para Positiva Compañía de Seguros. Sin duda alguna, este tipo de escenarios son de total oportunidad. Consideramos que es parte del legado que la organización quiere dejar al país en tiempo no solamente de pandemia, sino en la gestión primordial de lo que es la seguridad y salud en el trabajo. Y hoy estoy completamente feliz. Contamos con un experto, yo le digo a mi equipo, con un profesional, pero más que todo con un ser humano increíble que desde que lo conozco muy joven siempre nos ha obligado y nos ha retado a innovar en seguridad y salud en el trabajo. El doctor Hugo Piedradita desde hace muchísimo tiempo ha estado con Positiva Compañía de Seguros, claro, desde su empresa Cerrejón y desde allí nos ha, de cierto modo, orientado desde el componente técnico, desde el componente más estratégico, pero desde algo muy lindo que es precisamente la gestión del factor humano. Doctor Hugo, bienvenido a esta acción educativa, bienvenido a este espacio. Es una entera oportunidad y quiero aprovechar para hacer un reconocimiento a la labor que como líder del sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo de tan importante empresa para el país desarrollas, pero sobre todo por el líder que ha sido a nivel de lo que es la persona, el factor humano, de lo que es la motivación, la esencia propia de la promoción de la salud y la prevención de los riesgos laborales. Creo que esta Comunidad Nacional de Conocimiento, como muchos dicen, es como anillo al dedo, como para una persona precisamente con tu pericia. Es precisamente la Comunidad Nacional de Conocimiento de Felicidad y Conciencia con la Vida. Es parte del lema técnico que Positiva Compañía de Seguros asumió en el año 2021 y con el cual queremos mostrarnos completamente cercanos, pero sobre todo queremos dar un acompañamiento, una asesoría y una asistencia técnica en estos tiempos en donde no solamente tenemos el gran reto de afrontar la pandemia, sino en donde los sistemas puntualmente se enfrentan a algunas brechas y algunos desafíos como lo es la diversidad generacional, todo el proceso de transición a nivel de la digitalización, lo importante que es convertirnos en realmente líderes tácticos y estratégicos ante los sistemas de gestión. Entonces, doctor Hugo, súper bienvenido. Aquí tenemos ya más de 500 asistentes de orden nacional de los 32 departamentos del país, de muchas de las empresas afiliadas a la organización, que esperan precisamente un retorno de experiencias exitosas y también de lecciones aprendidas para seguir co-creando en los sistemas de gestión, abonando y fortaleciendo todas esas acciones que día a día nosotros como prevencionistas desarrollamos. Bueno, James, muchas gracias por tus generosas palabras, las aprecio mucho y, bueno, nada, muchos años de trabajar en el tema de salud y seguridad en el trabajo y con mucha humildad aprendiendo todos los días. Yo creo que esta es la palabra más clara que podemos señalar, creo que todos los que estamos acá presentes, que todos venimos aprendiendo y a propósito de lo que quiero compartirles hoy, pues la verdad es que lo que ocurrió desde marzo del año pasado, hace exactamente un año, pues ha sido un aprendizaje sin duda para todos nosotros y un desafío que pone a pensar un poco si esto que ha ocurrido nos ha dejado alguna enseñanza o no nos ha dejado enseñanzas y cómo podemos aprovechar. Entonces, pues muchas gracias, James, muchas gracias a Positiva. La verdad que es un placer poderlos acompañar. Aprovecho también para felicitarlos a ustedes porque esto que han hecho ustedes ha sido también, digamos, aprovechar el uso de estas herramientas tecnológicas para seguir conectados con todas sus empresas en esta tarea tan compleja, tan difícil de gestionar la salud y la seguridad en los entornos laborales. Entonces, felicitaciones porque sabemos que el extraordinario trabajo, esfuerzo y liderazgo que han tenido ustedes. Entonces, también de mi parte, pues muchísimas felicitaciones. Y a todos los que me están escuchando, pues un saludo muy especial. Muchísimas gracias por su generosidad también en este espacio. Yo voy a tratar de ser breve y quizás voy a comenzar pues de una vez para hablar del título, cada rato que pienso cuando el título de esta conversación hay veces pienso que fui bastante prepotente como para tratar de decir en un espacio tan corto de poder sacar algunas enseñanzas. Entonces, aunque el título es este, creo que podemos más bien señalar de hacer algunas reflexiones en torno a lo que de verdad el COVID nos ha enseñado, pero de manera muy especial a todos los responsables de salud y seguridad en el trabajo que estoy seguro que muchos de ustedes, los que me están escuchando, nos están acompañando en esta reunión, seguramente han vivido y van a compartir conmigo algunas de las reflexiones que yo les voy a hacer. Doctor Hugo, sin duda alguna es un título bastante interesante y es un título que debe servir a todos nosotros como prevencionistas, como educadores, como líderes de los sistemas de gestión, repensarnos, pero sobre todo elegir caminos de transformación también cultural que propicien de cierto modo gestión del cambio. Yo, al ver el título de tu ponencia, con el equipo reflexionábamos un poco acerca de lo que hemos aprendido en este tiempo de COVID y desde el componente educativo y como experto en ese tema académico, lo que te puedo compartir es que desde marzo del año pasado nos enfrentamos a la gestión de la diversidad generacional. Hay un tema lindísimo y apasionante que quiero dejar sobre la mesa y que quiero dejar como una respuesta a la pregunta que tú haces y es ¿qué tanto hemos aprendido de este tema del COVID? Y es que hoy por hoy, sin duda alguna, ante todos los sistemas de gestión de seguridad y salud en el trabajo, los líderes se enfrentan a un gran desafío, que es lograr la gestión de cuatro o cinco diferentes tipos de generaciones, en donde encontramos los baby boomers, en donde encontramos los baby Google, o donde vamos no tan a extremo a extremo, los X, los Y, todas las personas aprendiendo cosas de manera completamente diferente, pero en donde hay un gran valor y cuando te veo hay algo que significa muchísimo para nuestra organización y es precisamente la importancia de generar proyectos de relevos generacionales. Yo siempre he creído que Colombia tiene expertos técnicos que durante toda la vida han sido referentes para el país y para el mundo. En este caso estás tú y la invitación es precisamente a que nos enseñes. Nosotros estamos aquí para aprender, también estamos obviamente para compartir conocimientos y nos sentimos totalmente honrados de que estés aquí en este escenario. Así que, súper bienvenido y adelante. Muchas gracias, James. Y esta reflexión que acabas de hacer me trae aquí a colación a propósito del orgullo que hemos sentido todos los colombianos del premio a la mejor película iberoamericana, al olvido que seremos, en los premios Goya de Héctor Abad Faciolince. Y a propósito, Héctor Abad escribió hace tal vez unas tres semanas un artículo en el Diario del Espectador, del cual él es columnista frecuente, y el título de la conferencia de Héctor Abad Faciolince era algo así como la economía de la atención. A mí me llamó la atención, no leo mucho a Héctor Abad como columnista, sí como escritor, pero la reflexión que hacía él era cómo los medios y las facilidades hoy tecnológicas abruman y él, en el caso de ser un escritor, todo lo que le ha costado invertir el tiempo en las tecnologías. Entonces él señalaba que de un momento a otro se dio cuenta que Twitter le generaba una hora y media al día, o sea, entre leía y respondía, invertía una hora y media en Twitter. Y qué decir de lo que ocurre todos los días, de que tenemos reuniones por Teams o por diferentes metodologías, y que nos invitan a que hoy nos repensamos todos, ¿cierto? Probablemente termina una reunión a las 12 y a las 12, 00, comenzó la otra, no hay tiempo de hacer una pausa. Esto nos pone y nos invita a una reflexión muy importante. Y a propósito de la economía de la atención del artículo de Héctor Abad Fasionince, los invito a que por favor me ayuden con un poquito de atención empática durante esta presentación, porque seguramente todos y seguramente los más jóvenes que están acá son capaces, yo no soy capaz, de hacer varias cosas al tiempo. Seguramente están respondiendo los WhatsApp, algunas están respondiendo correos electrónicos, pero creo que esta reflexión que tenemos acá, escúchenme con atención empática, que creo que vale la pena. Entonces, gracias James, y esto me trae a colación el orgullo del olvido que seremos y esta reflexión que hacía Héctor Abad Fasionince sobre el tema de la economía de la atención y cómo nos despistamos tanto permanentemente por la tecnología, que sin duda hay que saberla aprovechar, pero no dejarnos también abrumar por ella. Entonces, entro en materia, James, gracias. Les decía, yo trabajo en una compañía del sector minero que tiene tantos problemas como los que tienen sus compañías, pero sin duda que unos problemas diferentes y muy importantes porque seguramente por los medios de comunicación ustedes han escuchado de algunos desafíos que hemos tenido. El año pasado, para citarles simplemente, nosotros hicimos una para, aunque cuando arrancamos la cuarentena en el mes de marzo, la minería estaba exenta y podíamos seguir operando. Nosotros responsablemente paramos cerca de un mes y medio mientras nos preparábamos para trabajar frente al tema del COVID y muy desafortunadamente entre los meses de septiembre, octubre y noviembre, pues ocurrió la huelga más larga que ha tenido esta compañía en sus 35 años de historia, lo cual nos pone casi que cinco meses en lo que no hubo operación minera, con preces además a la baja. Entonces, ha sido todo un desafío para nosotros y el desafío más grande fue aprender frente a un tema como el COVID. Entonces, esta experiencia viene de alguna manera pues de la experiencia mía como líder en este tema durante muchísimos años que llevo trabajando, más de 30 años trabajando en el tema de la salud y la seguridad en el trabajo, pero sin duda que la experiencia que he recogido durante estos casi que 11 años que llevo trabajando en Carbone del Cerrejón. Y voy a presentar esta presentación, tiene como dos partes. La primera es hacer una revisión, una reflexión frente al tema de la pandemia y para esa reflexión voy a contarles algunas cortas historias, pero para luego concentrarnos entonces en eso que yo he llamado las enseñanzas del COVID a la salud y la seguridad en el trabajo. Entonces, la primera parte, como les digo, vamos a hablar de esos hechos del COVID y aquí está, digamos, el índice de lo que quiero contarles. Voy a ir sobre estos aspectos de manera muy breve para podernos concentrar en la segunda parte que creo que es la más importante y reflexionar con ustedes frente a esas enseñanzas del COVID. Entonces, vamos a comenzar frente a este primer ítem que tengo acá, que es nuestra primera pandemia. Han ocurrido pandemias en la historia de la humanidad durante todo el tiempo, desde que el hombre se conoce, aquí hay algunos ejemplos que ustedes están viendo ahí, pero la verdad, todos los que estamos acá en este auditorio, pues estamos viendo probablemente por primera vez una pandemia. No nos ha tocado vivir o no nos tocó vivir antes una historia y seguramente esto hará parte de las historias personales de todos nosotros haber vivido esta primera pandemia. Pero como ven ahí en esas imágenes, pues hemos tenido diferentes tipos de pandemias. Hay muchísimas, de hecho aquí faltan muchas, pero quizás si miran con algún detalle, por ejemplo, miren la imagen que hay a la izquierda cuando se hablaba de la gripe asiática, el H2N2 en el año 1957. Lo que están viendo ahí es un restaurante en Estados Unidos y las meseras que estaban ahí atendiendo a un grupo de clientes tenían su tapabocas. Esto simplemente para significar que hemos aprendido muchísimo de las pandemias y tengo ahora algunos ejemplos adicionales. Aquí hay una pandemia que no se menciona, que es la pandemia del VIH-Sida. El VIH-Sida es sin duda una de las pandemias más complejas de la humanidad. Digamos que ha disminuido un poco la preocupación frente al VIH-Sida porque hoy la ciencia médica ha logrado que con tratamientos las personas que les de VIH-Sida no se mueran, sino que pueden tener una sobrevida normal como cualquier ser humano y quizás se van a morir de viejos o de alguna otra enfermedad crónica, pero probablemente no por el Sida. Pero el Sida hizo una reflexión importantísima a la humanidad, incluso como lo está haciendo ahora el COVID, en torno a la enseñanza de los comportamientos sexuales que tenía que tener la humanidad e incluso, por qué no decir, de la masificación del uso de los preservativos. Entonces, adicionalmente a esta imagen de las pandemias, les quiero mostrar aquí brevemente esas dos imágenes que están viendo ustedes ahí, están viendo a la izquierda. Eso no es un disfraz ni es una imagen del Halloween de este año, sino que será el traje de protección que usaban los médicos en el siglo XVII. Y lo curioso era, esa máscara que tiene el médico tenía unas condiciones muy particulares en su confección, tenía en el pico unas hierbas aromáticas que impedían que llegaran olores al médico y permitían de alguna manera evitar o actuar como una forma de evitar la respiración o las gotitas de saliva, en este caso el médico hace su paciente. Obviamente, estos eran médicos particulares que trabajaban con la realeza. Y la varita, el detalle de la varita, pues es muy singular porque el médico pocas veces tocaba con sus manos al paciente. Lo que hacía es que lo tocaba con una varita y todos, como ven, tienen unos guantes que tal vez no se ven en el detalle. Esto simplemente para decirle que si bien a la derecha tenemos unos trajes de protección que a propósito las ARL han tenido que hacer un esfuerzo tremendo de acondicionar y entregar elementos de protección personal de todo ese grupo de primera línea, un tema discutible, pero digamos que por la protección de los colegas y de todo el personal de salud está bien, pero discutible frente a la relevancia o no de por qué una ARL tiene que entregar elementos de protección personal a una empresa. Lo cierto es que el mundo no ha sido ajeno a los elementos de protección personal frente al tema del manejo de este tipo de pandemias. Después de hacer este primer prochazo de nuestra primera pandemia, esta imagen es simplemente para señalarles, esta es una pandemia en vivo y en directo, en tiempo real. Hemos visto guerras, el ataque de Estados Unidos y algunos países aliados contra Irak, lo vimos en vivo y en directo y hoy estamos viendo en vivo y en directo una pandemia. Y esto es nuevo también y hace parte de lo que mencionabas ahora, James, de cómo el mundo virtual, el mundo teléfono celular nos permite tener diferentes tipos de noticias, pero creo que los noticieros desde marzo ya se empezaron a especializar en este tema y creo que parte de los noticieros tienen que ver con el tema del COVID. Por eso es importante señalar que esta realmente es una pandemia que se ha transmitido en vivo y en directo. Y probablemente todos ustedes y los que son expertos, yo de alguna manera me sonrío cuando uno ve periodistas, epidemiólogos, ingenieros, inmunólogos, administradores que son intensivistas, la verdad, todas las profesiones aprendieron de COVID y nos dan cátedra al personal de salud y seguridad en el trabajo. Y eso está bien, yo lo digo con mucho respeto, mis colegas en Cerrejón, que hay muchísimos ingenieros inmunólogos hoy en Cerrejón porque todos saben del tema del COVID y sabían muchísimo. Y eso está bien, pero digamos que es un hecho real, el que muchísimas profesiones se quisieron, digamos, aprender. Y está bien, digamos, porque desde el aprendizaje, desde ciencias distintas a las de la salud y la seguridad, nos pudieron sin duda ayudar a repensar un poco el tema del COVID. Hay un cuarto elemento en esta introducción que les estoy haciendo y es el modelo de atención en salud. Y voy a hacer aquí una reflexión, digamos, un poco crítica a la luz de mi experiencia. El modelo de aseguramiento indica que lo que ocurre al interior de una empresa son los riesgos laborales, los accidentes de trabajo y la enfermedad laboral. Pero qué lejos estamos y el COVID cuánto nos enseñó frente a esto. O sea, es imposible decir que una persona lleva en su moral su vida, su salud y que solamente cuando traspasa la barrera en la empresa ya se le quita todos los temas o de salud pública o de enfermedad general y que lo único que ocurre al interior de su empresa es un accidente de trabajo o una enfermedad laboral. La verdad, eso es equivocado. El tema de los riesgos comunes son inherentes a lo que ocurre en el trabajo y viceversa. De hecho, nuestro sistema de aseguramiento hoy hace que unas empresas se dediquen al aseguramiento de los riesgos comunes y otras que se dediquen al aseguramiento de los riesgos laborales. Pero la verdad, la integración de esos dos sistemas debería pensarse en algún momento futuro para la organización. ¿Por qué tiene que ser diferente si yo tengo un esguince de primer grado bajando las escalas de mi casa que bajando las escalas de mi empresa? ¿Cuál es la diferencia? Pues que en la empresa alguien me tuvo que haber advertido del cuidado, pero al final el evento ocurre, la persona se lesiona. Obviamente las acciones de intervención y prevención se pueden dar al interior de la empresa, pero muchas veces este dilema de lo que hay entre lo común y las enfermedades laborales o los riesgos laborales, perdón, nos ha puesto en disyuntivas y ha generado de pronto muchas dificultades lamentablemente para los trabajadores, para las administradores de riesgo, para las empresas promotoras de salud y por supuesto para los empleadores y trabajadores. Pero adicionalmente entonces arranca otro escenario que es el tema de la salud pública. ¿Quién de los que estamos acá presentes teníamos un bow tie o teníamos un escenario de salud pública? Probablemente, quizás si alguno lo hizo, pues bienvenido. Felicitaciones, pero yo creo que la mayoría nunca en el ámbito laboral habíamos pensado en eventos de salud pública. Nosotros tenemos un puerto donde exportamos el carbón en el municipio de Puerto Bolívar, en el norte de la Guajira y allá habíamos pensado en algún momento el riesgo de ébola porque a Puerto Bolívar llegan buques de muchas partes del mundo y teníamos tímidamente un escenario de riesgo frente a algún contagio de ébola, pero lejos estábamos de lo que ha ocurrido hoy frente al tema de la pandemia de COVID. Entonces mi invitación es, con esta imagen que están viendo acá, es que repensemos el modelo de aseguramiento y todos los expertos en salud y seguridad que me están escuchando y que están con nosotros en esta reunión, pensemos si es suficiente asegurar los riesgos laborales, el accidente de la enfermedad laboral o nosotros como prevencionistas también tenemos que preocuparnos por las enfermedades comunes que inciden sin duda en lo que ocurre al interior de la empresa frente a los accidentes de las enfermedades laborales y aún más hoy frente al tema de la salud pública. Entonces creo que esto simplemente para que lo dejemos ahí, no hacer una profunda discusión, pero sí dejarlo como a modo de reflexión. Hay otro escenario importante para mencionar y es el tema de los laboratorios, la tecnología de los laboratorios. Sin duda, todos escuchamos desde marzo, arrancaron laboratorios de biología molecular, expertos y el país tenía dos o tres laboratorios de biología molecular y arrancaron rápidamente, sobre todo las grandes ciudades, a tener y a complementar sus laboratorios de salud pública y las universidades a desarrollar la tecnología para la detección del COVID. Pues esta pandemia nos ayudó que había que hacer una descentralización de los laboratorios. La imagen de un laboratorio de alta tecnología de pruebas moleculares que están viendo ahí es en el Hospital San José, el municipio de Maicao, en La Guajira. Esto quiere decir, y hay uno también en Leticia y seguramente hay varios en varias regiones alejadas del país. Este laboratorio fue una contribución que hizo Cerrejón al departamento de La Guajira, pero lo importante es que las pruebas moleculares son importantísimas no solamente para el COVID, son importantísimas para muchísimos eventos. De hecho, cuando la pandemia del COVID pasa, este laboratorio de punta que tiene hoy La Guajira le va a servir para el dengue, le va a servir para la tuberculosis, le va a servir para muchísimas enfermedades infectocontagiosas y esto lo enseñó también el COVID en este escenario de lo que yo estoy hablando de la descentralización de los laboratorios. Otro comentario acá, y voy por el punto seis, el monitoreo basado en comunidades, una pandemia de territorios. El COVID no fue un COVID normal en todo el país, por eso seguramente hemos escuchado desde hace unos cuatro o cinco días que parece que arranca un pico por allá en Santa Marta. El COVID se comporta distinto en cada región del país. De hecho, la costa atlántica ha tenido un comportamiento bastante benévolo comparativamente con otras regiones del país y sin duda ciudades capitales como Bogotá, Cali, Barranquilla, Medellín, bueno, de pronto no tanto Barranquilla, han tenido un esfuerzo muy grande, pero ciudades intermedias en el eje cafetero han tenido situaciones muy complejas. Entonces, la pandemia del COVID hay que mirarla como una pandemia de territorios y que se comportó completamente distinta. Termino esta primera parte con algunas experiencias desde Cerrejón, son dos imágenes breves porque tendríamos mucho que contar, pero el espacio no nos lo permite y estoy seguro que esto ustedes lo hicieron tanto como nosotros. Nosotros centramos todo nuestro esfuerzo en el tema del COVID en cinco comportamientos que son los que aparecen ahí en la imagen de la izquierda. Reviso mi estado de salud diariamente, mantengo siempre la distancia mínima de un metro, cumplo con la señalización e instrucciones en el área para evitar las aglomeraciones, uso adecuadamente mis elementos de protección personal y el lavado de manos. Estas fueron las cinco reglas de oro que manejamos en Cerrejón frente al tema del COVID. Esa app que tenemos ahí es importante mencionarles que la desarrollamos a propósito de un apoyo que nos dio positiva. Habíamos tenido una idea de tener una app para la gestión de salud y seguridad en el trabajo y al final la teníamos casi lista por allá en el mes de febrero del año pasado y antes de salir tuvimos algunos tropiezos, pero cuando arrancó el COVID, pues la app se estrenó con el COVID y hoy cada empleado de Cerrejón antes de llegar a trabajar tiene que diligenciar la app y solamente con un código que le asigna cuando su diligenciamiento es adecuado, la persona puede ingresar. De lo contrario, pues no lo puede hacer. Y las otras imágenes son simplemente que están viendo el uso de los elementos de protección personal, la separación entre las personas, la toma de temperaturas al ingreso de los buses, buses que recorren muchísimos kilómetros al año en la Guajira, transportando a nuestros trabajadores con un aforo temporal que solamente ahora a propósito de una directriz del Ministerio de Transporte lo hemos aumentado hasta un 70%. Y estas pues más imágenes del tema a lo que me estaba refiriendo, de cómo ubicamos, digamos, o señalizamos mejor los buses para que fueran, las personas usaran solamente la silla que les correspondiera, evitando obviamente pues la cercanía o los dos metros durante el bus, sin contar todas las acciones que hicimos para la desinfección tanto en los buses como en los equipos mineros que es la imagen que están viendo abajo. Hicimos pues múltiples mensajes educativos, videos para insistir con el tema del lavado de manos. Esto simplemente pues a propósito de algunas reflexiones breves frente al tema de la pandemia. Entonces esto, digamos, es la introducción a esta presentación, es simplemente hacer una reflexión en torno a la pandemia del COVID. Vamos a pasar ahora entonces a conversar sobre eso que yo he llamado algunas enseñanzas del COVID a la luz de la salud y la seguridad en el trabajo. Y voy a ir nuevamente sobre estos ocho puntos. Vamos a ir rápidamente, quizás nos vamos a tener un tiempo para hacer algunas reflexiones, escuchar sus comentarios o preguntas y los tiene. La primera pregunta que uno se hace que seguramente todos nos debemos hacer es, bueno, comparativamente, el año 19 con el año 20, ¿fue mejor, fue igual o fue peor frente al desempeño de salud y seguridad en el trabajo? Y aquí les voy a dar la respuesta. Estos datos que están viendo acá son la fuente Fasecolda, nuestra aseguradora, la Cámara Técnica de Riesgos Laborales de Fasecolda, que aglutina a todas las aseguradoras de riesgos laborales del país. Y lo que están viendo ahí en esta primera son dos imágenes. En esta primera imagen están viendo el comportamiento de la accidentalidad. Las dos imágenes arriba, a la izquierda, la tasa de accidentalidad total país y a la derecha, la tasa de accidentes fatales. Y las dos imágenes de abajo muestran la tasa de enfermedad laboral y la tasa de fatalidad por enfermedad laboral. Comparativamente, ¿qué estamos comparando? Completamente el año 19 versus el año 2020. Y la fuente, repito, Fasecolda, última consulta, el pasado 3 de marzo. ¿Qué es lo que estamos viendo acá? Sin duda, frente a la accidentalidad, parecería que hay un descenso en la tasa de accidentalidad del país. En el año 2019 fue 4.43 casos por cada 100 empleados versus 3.45 en el año 2020. Y afortunadamente, y gracias a Dios, la tasa de accidentes fatales también se redujo de 3.68 a 2.76. La pregunta es, ¿eso fue porque hicimos una mejor gestión el año pasado? ¿Eso fue porque el número de exposiciones o el número de tareas de mayor exposición se redujeron o se cambiaron el año pasado? Entonces, yo no creería o no estoy seguro de que esa reducción haya sido producto de un esfuerzo enorme de gestión de salud y seguridad en el trabajo. Y las imágenes de la derecha pues tienen obviamente una respuesta clarísima. La tasa de enfermedad laboral que todos sabemos que es una tasa mentirosa, que no es una tasa cierta, que hay un subregistro enorme frente al tema de enfermedad laboral, pues el año pasado pasó de 60 por cada 100.000 trabajadores a 365. E igual, la tasa de enfermedad laboral fatal también se redujo o aumentó, perdón, de 0.4 a 0.46. La explicación, les digo, es solamente una. la expedición de esta norma, este decreto que exigió que las enfermedades laborales, que las, perdón, las enfermedades, que el COVID, las enfermedades asociadas con el COVID para el personal de salud, incluso para el personal administrativo, fuera definida como una enfermedad laboral o que se incluyera, en otras palabras, en el listado de enfermedades laborales del país a las enfermedades asociadas con el COVID. Esa es la explicación por la cual esa tasa de enfermedad laboral aumentó, pues, de la manera exponencial que estamos viendo en la gráfica. Pero les tengo otra imagen para mirar el comportamiento del sector de minas y canteras, pues, a propósito de que está, esta, mi experiencia fundamentalmente está en el sector de minería. Entonces, encontramos lo mismo. Parecería que hubo un descenso importante, no mucho, pero un descenso importante tanto en la tasa de frecuencia como en la tasa de fatalidad por accidentes de trabajo en el sector de la minería, no tanto como a nivel global. Pero miren cómo la tasa de enfermedad laboral sí se aumentó en ambos años, tanto la tasa de enfermedad laboral como la tasa de fatalidad por enfermedades laborales. Y aquí, pues, no cuenta el decreto que planteó que las empresas, que el COVID fuera enfermedad laboral. Entonces, con esto, pues, simplemente lo dejo simplemente como una gran interrogación de preguntarnos si realmente nuestra gestión en el año 2020 fue buena, fue entre el control de la accidentalidad y que eso que hicimos fue realmente producto de una gestión consciente, concreta. Yo creo que los datos hablan de que parece que hicimos una reducción, pero yo no estoy completamente seguro que haya sido producto de nuestra gestión en materia de salud y seguridad en el trabajo. Lo dejo simplemente a modo, pues, de reflexión. Entonces, aquí vienen algunas, algunas, algunas mensajes de realmente lo que ha enseñado el COVID. y sin duda esto que está ocurriendo es lo que estamos haciendo hoy. Yo creo James y todos los funcionarios de Positiva que me están escuchando que Positiva jamás creyó haber logrado tener un millón de asistencias en un año. Eso lo hizo, lo hizo la tecnología, lo hizo el COVID. O sea, en otras palabras, yo sé que este programa de entrenamiento y esta plataforma virtual que tiene Positiva es extraordinaria, pero yo creo que nadie, no estaba en el imaginario de ninguno de los responsables de Positiva que iban a llegar a tener el año pasado más de un millón de personas asistiendo a eventos de capacitación. Eso se logró únicamente a través de la virtualidad del e-learning. La pregunta entonces es posible gestionar la salud y la seguridad desde la virtualidad y aquí es donde tenemos que pensar cómo la tecnología se dispone para el servicio de la salud y la seguridad en el trabajo. Nosotros, y estos son simplemente algunos ejemplos que les quiero compartir de cómo nos metimos en el tema de la virtualidad, nosotros tenemos un equipo de profesionales que nos acompañan en el tema de ergonomía, profesionales que incluso nos apoya y nos apalanca nuestra administradora de riesgos laborales positiva, pero al final estos profesionales y todo el equipo estaba yendo permanentemente a la mina y pues con la pandemia del COVID no pudieron ir, pues nos reinventamos y desarrollamos un programa que se llamó Teleergonomía. Entonces, Teleergonomía era una línea directa en la que yo me comunicaba, el experto se comunicaba con el empleado, llámese un operador que tenía un problema en su casa porque estaba haciendo una tarea o un técnico de mantenimiento que tenía que hacer una tarea y se sentía que el escritorio no le funcionaba o el empleado que estaba trabajando en el comedor de su casa y que tenía problemas. Vía WhatsApp y vía pequeños mensajes que le mandaban al profesional empezamos a hacer una asistencia de Teleergonomía. El año pasado hicimos casi que 500 asistencias directas a empleados a través de Teleergonomía gracias a la acción de este programa que desarrollamos de Teleergonomía. La app que les acabo de contar era una app que habíamos desarrollado para la gestión integral de salud y seguridad en el trabajo antes de que se inaugurara, llegó el COVID y lo que hicimos fue vestirla de COVID y hacer una pequeña transformación pero hoy, además de que todos los empleados diligenciamos diariamente nuestras condiciones de salud en la app, permanentemente estamos recibiendo mensajes de la app Cuídate, cuídame para cuidarnos frente al tema del COVID. Y hay otro programa que para nosotros ha sido un orgullo durante muchísimos años que se llama Cerrejón y Movimiento. Esta es una iniciativa que hemos hecho con la Fundación Colombiana del Corazón con el apoyo de Positiva, con el apoyo de las autoridades de salud del Departamento de La Guajira. Venimos trabajando en este proyecto desde el año 2013 hasta comienzos del año 2020 teníamos alrededor de 3.000 personas inscritas en el programa de Cerrejón y Movimiento en la que participaban empleados y familias y un familiar de cada empleado un programa realmente extraordinario que hemos hecho nosotros para cambiar un poco el concepto de salud en Cerrejón. Esta imagen era como funcionaba Cerrejón y Movimiento. Cerrejón y Movimiento funcionaba con unos instructores, lo hacíamos al aire libre, esta es una foto hermosísima de las playas de Río Ancha en donde un grupo de empleados a las 6 de la mañana iba y asistía y hacían actividades de este tipo, pero no solamente eran actividades de movimiento, también había actividades educativas, habían actividades de alimentación, de vida plena, Mindfulness, todo este programa es un programa que tiene pues varios componentes, pero esto era antes de la pandemia, pues ¿qué ocurrió con la pandemia? Nos cambiamos, nos virtualizamos y para sorpresa y espero que me crean, el año pasado desde marzo a diciembre hicimos 20 mil personas asistieron a los programas de Cerrejón y Movimiento de manera virtual. ¿Qué ocurrió? Pues que en vez de participar el empleado y su pareja o el hombre con su esposa o la esposa con su, la trabajadora con su esposo, el grupo familiar se vinculó y tuvimos muchísimas participaciones en donde nos mandaban fotos que habían niños participando en la actividad. Esto nos permitió llegar a trabajadores que estaban trabajando desde Bucaramanga, desde Barranquilla, desde Santa Marta, desde Cartagena, desde Medellín y en todos los municipios de la comunidad donde no habíamos podido llegar gracias a Dios a la pandemia logramos a través de Cerrejón y Movimiento masificar la participación en las diferentes actividades que realizamos que no solamente fueron esas que les he compartido con la imagen hicimos talleres de nutrición, talleres de vida plena y fue realmente extraordinario. Les repito, 20 mil asistencias durante los nueve meses que tuvimos en la pandemia. Entonces, el primer gran aprendizaje, el e-learning, las plataformas virtuales, creo que esto pues no estoy inventando nada, simplemente contarles algunas experiencias desde Cerrejón. Otro comentario que lo pone a uno repensar son los cambios en la vigilancia de salud de los empleados. La pregunta, la pregunta es, la imagen que están viendo abajo es una enfermera realizando una espirometría. Yo sé que todos los que hacen espirometría dentro de sus exámenes médicos periódicos los dejaron de hacer, nosotros también los dejamos de hacer. Desde hace un año no hacemos espirometría en Cerrejón, pero la pregunta y traje ahí un apartado del artículo quinto de la resolución 2346 que habla sobre los exámenes médicos y destaque en rojo la importancia de que cuando nosotros realicemos esas valoraciones médicas periódicas a nuestros empleados también nos preocupemos por el tema de enfermedad común. Yo no sé si les pasó a ustedes, pero cuando teníamos que saber cuáles eran las comorbilidades que tenían nuestros empleados nos costó mucho tenerlo porque entiendo y entendemos que nosotros somos médicos ocupacionales y que nos preocupamos por la parte ocupacional, pero qué importante también era saber si el trabajador era hipertenso, si era diabético, si estaba tomando algún medicamento, si había tenido un tema de cáncer, si había tenido alguna enfermedad hepática, algo que lo hiciera que fuera una persona que tuviera una comorbilidad. Yo creo que el cambio en la vigilancia de los empleados es para ser mucho más integral y vuelvo a lo conecto con el mensaje que les estaba dando ahora de cómo en el tema de salud y trabajo yo no me puedo concentrar solamente en el tema de enfermedad laboral y accidente de trabajo, yo tengo que pensar también en la enfermedad común, en qué ha que dejar el trabajador, por qué ese trabajo de hipertenso, diabético, puede tener problemas para el desempeño de trabajo y si no lo pregunto, ni lo indago, ni lo miro, cuando hago las valoraciones realmente estoy definitivamente cometiendo un error. Nosotros en la experiencia que tuvimos en Cerrejón dejamos de hacer exámenes médicos, periódicos casi que todo el año, pero a partir del 4 de enero de este año arrancamos y hemos comenzado con la modalidad semivirtual. Los trabajadores están yendo al sitio donde realizamos las valoraciones médicas, les tomamos diferentes pruebas excepto la espirometría, pero el cierre de la historia médica la estamos haciendo de manera virtual e incluso la valoración que hace la psicóloga en la valoración médica periódica la estamos haciendo de manera virtual. Los invito también si han tenido, digamos, porque el año pasado creo que es un año en que nos fuimos en blanco con estas valoraciones médicas periódicas, ojalá pues que no todos hayan parado, nosotros lo paramos responsablemente porque teníamos muchísimo miedo del tema de la aglomeración, en fin, a pesar de los protocolos de bioseguridad que teníamos, decidimos mejor no hacerlo con el riesgo que estábamos teniendo, pero comenzamos, les repito, desde este año en enero nos ha ido muy bien y estamos realmente haciendo esta combinación de hacer algunas acciones de tipo presencial y otras de tipo virtual. Creo que aquí hay un cambio importante y un aprendizaje del COVID y es que la valoración médica, las acciones médicas también pueden hacerse desde la virtualidad. Los que son médicos y que me están escuchando seguramente y que hacen acciones asistenciales pudieron con toda seguridad atender muchísimas personas de manera virtual. nosotros hicimos y acompañamos a nuestros trabajadores que eran COVID positivos tanto médica como psicológicamente y lo hacíamos siempre desde la virtualidad. Entonces creo que este es un enorme aprendizaje que nos deja el COVID. Y a la derecha están viendo pues la estrategia PRAS. Yo quiero recordar que esto no se ha acabado, que la estrategia PRAS sigue viva, prueba, rastreo, aislamiento selectivo y sostenible. Es una estrategia del gobierno y que nosotros desde las empresas debemos también impulsar y promover. Pues no les estoy diciendo que hagamos rastreo, pero sí cada vez que haya un caso COVID positivo nos aseguremos del cerco epidemiológico al interior de la empresa y por qué no dar un paso para que acompañemos a las autoridades de vigilancia en ese cerco epidemiológico que hay por fuera porque por fuera probablemente están los compañeros de trabajo de ese empleado que se contagió. Mi pregunta aquí al final de esta imagen es cómo serán estos exámenes médicos postocupacionales, periódicos, ocupacionales, perdón, post pandemia. Yo creo que va a haber un cambio y aquí les dejo algunas reflexiones de cómo pudiéramos a futuro repensar un poco los exámenes médicos o postocupacionales. Y aquí viene lo que me gusta a mí más digamos como aprendizaje y es que el COVID nos enseñó a la salud y a la seguridad en el trabajo y es el concepto del cuidado. ¿Por qué? ¿Por qué menciono esto? Nosotros tenemos una campaña que se llama Cuídate, cuídame, la llevamos hace como unos 5 o 6 años que es interesantísima y es cómo cambiar ese concepto del cuidado, o sea, cómo hacer que nos cuidemos todos pero no solamente que yo sea el que me cuide y el concepto de autocuidado que para mí es completamente equivocado, el autocuidado no debe existir, yo simplemente hablo del cuidado y es que me cuido, te cuido y nos cuidamos. Esta campaña para nosotros ha sido muy bonita, la llevamos hace cerca de 3 años, es una campaña sistemática, tiene apoyo en diferentes frentes y todo apunta a este modelo que seguramente todos ustedes conocen que es el modelo de Dupont o la famosa curva de Bradley, cómo va cambiando en el tiempo y cómo se desarrolla digamos la gestión de salud y seguridad de una empresa en el escenario izquierdo del escenario reactivo donde yo simplemente acato las normas porque voy a tener una sanción, el dependiente lo hago solamente cuando me están viendo, cuando tengo al jefe al lado, cumplo una norma o uso el elemento de protección personal hasta una fase más desarrollada que es el tema independiente donde yo lo hago porque yo soy consciente de que me tengo que cuidar, que tengo que protegerme para llegar finalmente al escenario ideal que es el interdependiente donde definitivamente yo me cuido, yo te cuido y todos nos cuidamos. Pero ¿por qué? Porque quiero pues como señalar que este fue un gran aprendizaje. Nosotros cuando hicimos de manera sistemática esta valoración se acerrejó en 35 años con toda la experiencia con todos los recursos que invertimos en materia de salud y seguridad cuando hicimos la primera línea de base para ver en qué escenario estábamos todavía lamentablemente al final de la etapa dependiente casi que llegando a la etapa independiente pero solamente con ese esfuerzo sistemático logramos dar el paso y hoy estamos en la etapa independiente pero todavía nos cuesta mucho llegar a la etapa de interdependencia. ¿Pero por qué digo que el COVID es importante? Miren, yo no creo que haya habido algo que nos haya enseñado más de la importancia del cuidado. Todos nos cuidamos frente al tema del COVID. ¿Por qué el uso del tapabocas? ¿Por qué el lavado de manos? ¿Por qué el distanciamiento social? ¿Por qué un empleado le dice al otro oye, cuídate que es que tienes que separarte que tienes que usar el tapabocas que cuando estés hablando conmigo no uses el celular? Esta parte el COVID le pegó un jaronazo en mi opinión importantísima al concepto del cuidado y por eso pues yo insisto y los invito a todos a que no dejemos perder esta enorme oportunidad que nos enseñó el COVID el concepto del cuidado este es un elemento tremendo de enseñanza que nos ha dejado el COVID como hoy todos hablamos del cuidado desde los noticieros los medios de comunicación la prensa y al interior de la empresa también estamos hablando del cuidado entonces traslademos ese cuidado para el trabajo en altura para el trabajo en espacio confinado para el cuidado durante el transporte eso es lo que tenemos que aprovechar o sea sacar un provecho de ese concepto que se potencializó y se materializó gracias al COVID de la enseñanza en torno a lo que es el concepto del cuidado entonces aquí uno después de este elemento de entender el concepto del cuidado una pregunta que uno se hace es cómo cómo generar una salud y seguridad en el trabajo integrada individual colectiva y pública todos los operadores deben trabajar en forma coordinada entonces esto esto me lleva como hacer algunas algunas reflexiones de la salud y la seguridad integrada a propósito de la imagen primera en las que les decía de ese error tan grande de entender que en el trabajo solamente ocurren accidentes y enfermedades laborales y que no podemos ver la enfermedad común ni la salud pública tenemos que verla de manera integral esta imagen que están viendo acá a propósito de la salud y la seguridad integrada es la imagen con la que se conmemoró el 28 de abril del año pasado el día mundial de la salud y la seguridad en el trabajo y el dogan fue frente a la pandemia garantizar la salud y la seguridad en el trabajo y esto lo decía el director de la OIT ese día el 28 de abril y es que ante un brote de una enfermedad infecciosa se refería seguramente al COVID la forma en que protejamos a nuestros trabajadores determinará claramente el grado de seguridad de nuestras comunidades y la resiliencia de nuestras empresas conforme evolucione la pandemia que nos estaba diciendo el doctor Rieder el director general de la OIT que teníamos que repensar hacer ese aprovechamiento del COVID que nos estaba enseñando lavado de manos elementos de protección personal no solamente para la pandemia sino trascender todavía más e integrar esa enseñanza del COVID a la gestión cotidiana de la salud y la seguridad en el trabajo entonces esto de integrar la salud y la seguridad es posible pero ustedes los que estamos acá seguramente entendemos que el deber es de nosotros el COVID no se ha ido no se va a ir seguramente vamos a estar un año más y quién sabe cuánto tiempo de pronto ojalá porque no pero yo yo estimo que no antes de un año vamos a tener una relativa normalidad pero tenemos que aprovechar esta oportunidad la cercanía que hoy ustedes han tenido con sus grupos de dirección es muy posible que durante muchos años de trabajo ustedes hay veces no eran oídos a la alta dirección de la compañía y estoy seguro que el COVID les permitió que ustedes fueran invitados invitados incluso sin saber porque todos empezando por mí tuvimos que aprender del COVID no teníamos ni idea y al final pues las empresas hablan con los médicos y los que teóricamente hablan con el tema de salud y seguridad pero nosotros no sabíamos estuvimos llenos de miedo estuvimos abrumados de información al principio hoy todavía no alcanzamos a leer todas las normas que salen pero al principio no sabíamos por dónde empezar a entender qué era lo que estaba pasando con el COVID pero la empresa creyó en nosotros o las empresas creyeron en nosotros y al final nos tocó reinventarnos y de ingeniero de médico de fonobióloga de psicólogo nos tocó convertirnos en saludistas públicos y eso está muy bien y es otra enseñanza que nos deja la pandemia del COVID entonces entonces a propósito de esto un mensaje que creo que podemos sacar también de conexión del COVID es qué tanto realmente nosotros investigamos y hacemos gestión de conocimiento en salud y seguridad en el trabajo la pregunta es hasta dónde hacemos investigación en materia de salud y seguridad en el trabajo realmente investigamos en salud y seguridad en el trabajo esta es una pregunta que obviamente dejo sin responder pero probablemente uno quisiera hacerlo pero me dirán pero con qué recursos a qué hora si no tenemos tiempo si estamos enredados todos los días pero miren el laboratorio más importante de salud y seguridad en el trabajo no está en las universidades está en la empresa entonces yo creo que tenemos que sacar un aprovechamiento y aprender del COVID también porque nos tocó aprender nos tocó hacer gestiones nos tocó hacer muchísimas cosas que no sabíamos y eso puede convertirse en proyectos de investigación muy sencillos lo que hay que hacer es invitar a la universidad y por eso ahí señalo en el cuarto punto cuál es el papel de la universidad y seguramente si aquí hay representantes de universidades o profesores universitarios acompáñenos a las empresas hay veces nosotros no tenemos el tiempo dedicarnos a escribir un paper o diseñar una investigación y investigaciones que no sean teóricas que sean investigación acción que realmente después de la investigación le queda algo real a la salud de los trabajadores y a la empresa cómo participan los trabajadores cualquier investigación que se haga sin la participación de los trabajadores no tiene ningún sentido nosotros tenemos varios ejemplos voy a contarles simplemente uno brevemente que hicimos en el año 2018 tenemos una relación importante pero digamos de alguna manera compleja con nuestra organización sindical que se llama Sintracarbón en la cual hay unos seres humanos extraordinarios muchos expertos en el tema de salud y seguridad y con una universidad voy a decir su nombre acá la Universidad del Rosario adelantamos un estudio nada más y nada menos que enfermedades respiratorias retrospectivo de 20 años en Cerrejón con el acompañamiento del sindicato y asesores del sindicato la investigación al final deja muchísimas enseñanzas de aprendizaje de cosas que tienen que mejorar Cerrejón que tienen que mejorar los trabajadores pero para mí la enseñanza más importante es que si es posible trabajar de manera conjunta con los trabajadores y en este caso con una organización sindical no duden que la salud de los trabajadores es una enorme fuente de generación de conocimiento y si alguien está aquí para terminar esta imagen del ministerio nos está acompañando también por qué no desde el gobierno miremos cómo estamos usando esos recursos del fondo de riesgo laboral hay unos recursos económicos muy importantes que sin duda el gobierno está destinando para el fin que es pero probablemente podemos aprovechar esos fondos y esos recursos para que nos nos faciliten y nos apalanquen algunas de estas propuestas de investigación que estamos haciendo al interior de las empresas entonces dejo también a modo pues de reflexión la importancia de que el ministerio también democratice un poco ese fondo de riesgo laborales para que las empresas podamos acceder a ellos vía investigación entonces con esto voy terminando el momento de los prevencionistas es hoy yo pienso que hoy es el momento del nuevo prevencionista todos ustedes sin duda nos hemos tenido repito que repensar hemos hecho cosas diferentes para las que no sabíamos nos tocó hacer cosas completamente nuevas y hoy el mundo hay nuevos tiempos hay nuevos retos el punto acá es definitivamente dejar el miedo por la prevención tenemos que seguir apalancando el tema de cultura de salud y seguridad tenemos que seguir haciendo que todas las organizaciones independientemente que sigan ese modelo de la curva de Bradley de DuPont pero llegar a empresas donde realmente seamos interdependientes yo lo resumo rápidamente como lo señale ahora yo me cuido yo te cuido todos nos cuidamos si logramos que una organización piense en que cada individuo se tiene que cuidar en que yo cuido al otro y que entre todos nos vamos a cuidar sin duda vamos a lograr mejorar el desempeño de salud y seguridad de cualquier compañía pero realmente necesitamos cambiar el miedo yo sé que todos tenemos miedo yo tengo miedo tuve miedo hoy todavía tengo miedo frente al tema de las vacunas cómo vamos a hacer cómo vamos a reintegrar a los trabajadores vulnerables que no han ido a trabajar qué pasa cuando se vacunen yo tengo miedo pero si nos paralizamos con el miedo la verdad es que no vamos a lograr una buena gestión de salud y seguridad por eso los invito el miedo a un lado y vamos a aprovechar todo esto que el COVID nos enseñó para seguir gestionando la prevención la salud y la seguridad como instrumento para la toma de decisiones pues yo llevo muchos años ya les repito más de 30 años trabajando en el tema de salud y seguridad en el trabajo y les aseguro y con humildad lo digo que nunca había tenido tantas intervenciones en la alta dirección de la empresa en la que trabajo en este último año que las que tuve en los 9 o 10 años anteriores éramos consultados de hecho tuvimos nosotros tenemos unos stakeholders unos accionistas internacionales de unas firmas internacionales teníamos reuniones con ellos porque nuestra gestión era muy importante nuestra opinión era absolutamente importante y por eso yo estoy seguro que tenemos que aprovechar este cuartico de hora para que esa toma de decisiones de las empresas tenga siempre el componente de salud y seguridad que no solamente sea COVID sino que también nos inviten para decisiones estratégicas claves en torno al tema de la salud y la seguridad la salud en el trabajo como punto de partida para abordar la salud pública entonces acá dejo también simplemente como una reflexión si la salud pública realmente la dejamos afuera para que lo manejen las secretarías de salud municipales o departamentales o nosotros al interior de la empresa también nos ponemos la camiseta de la salud pública yo los invito a que nos la pongamos a que acompañemos el proceso de vacunación que viene ahora definitivamente tenemos que saber también de salud pública y un prevencionista que no tenga en cuenta los eventos de salud pública tiene la tarea incompleta entonces definitivamente hay que mirar qué escenarios tenemos hoy y cuáles vienen a futuro y nos van a generar alguna dificultad no tenemos que actualizarnos permanentemente ya les estaba mencionando ahora de que aquí ha habido un aprendizaje forzado pero no crean que porque ustedes sean médicos especialistas subespecialistas que tengan maestrías o doctorados no lo sabemos todos no señores tenemos que aprender y tenemos permanentemente que estarnos transformando y el COVID nos puso a todos a estudiar definitivamente y el tema de comunicación que ha sido siempre un tema absolutamente transparente en nuestra gestión de salud y seguridad pues no tengo aquí chance de contarles cómo hicimos ese enlace con el área de comunicaciones pero yo estoy seguro que ustedes trabajaron de la mano con las áreas o de recursos humanos o directamente de áreas de comunicaciones para poder gestionar la salud y la seguridad en el tema del COVID voy con esto ya terminando y simplemente voy a mencionar esta última imagen que la compartí el año pasado también en algún evento similar como este y es la enseñanza de la paciente 31 Corea del Sur es un país que ha hecho las cosas muy bien frente al tema del COVID y por allá como a mitad de marzo se sentían orgullosos porque hasta esa fecha tenían 30 casos de COVID positivos y ya la pandemia se había movido en todo el mundo de hecho Colombia siguió muchos de los ejemplos que Corea del Sur había desarrollado pero cuando mágicamente después de tener 30 casos de un momento a otro tuvieron 1030 casos o 1031 casos y no encontraban cuál era la explicación pues la explicación es y así se llamó en los medios de comunicación la paciente 31 pues resultó que una persona que había ido a Hong Kong de viaje regresó a Seúl y participó en varios eventos religiosos porque era una líder religiosa esta persona no siguió todos los protocolos de bioseguridad y se le acuña a ella el contagio de mil personas en menos de una semana de las personas con las que ella había estado esta enseñanza de la paciente 31 que lo pueden ver de pronto en los medios de comunicación porque esto quedó registrado no tiene que ver con el COVID yo quizás quiero aquí hacer como la reflexión final frente al tema de lo que estamos conversando en esta mañana finalizando esta mañana ya casi que el mediodía de cuál es el impacto de una sola persona en la gestión de salud y seguridad y podemos tener un impacto de una sola persona frente a que cometa un error o que no acate las normas o que su visión del tema del cuidado sea completamente equivocado y genere un riesgo para uno o para más personas pero si lo miramos por el lado positivo todos los que estamos acá ¿qué tal que nosotros nos convirtamos en el paciente 31 para multiplicar la gestión de salud y seguridad a propósito de todas estas enseñanzas del COVID entonces dejo acá simplemente la reflexión de la paciente 31 para que lo miremos como desde dos días por un lado nuevamente repito aquel que no cumple que no acata una norma y el impacto que eso tiene en la salud y la vida y en el trabajo de muchísimos compañeros pero como también la gestión de una sola persona y en esto aquí probablemente los equipos de salud y seguridad en el trabajo pueden ayudar a contribuir a una buena gestión de salud y seguridad en el trabajo entonces con esto estoy llegando como al final de mi presentación voy simplemente a hacer un resumen breve y lo que hice fue recorrer lo que ocurrió con la pandemia de COVID a lo largo de lo que llevamos desde marzo del año pasado los aprendizajes de las pandemias que no esto no es lo único que elementos de protección personal son nuevos siempre se han usado que hemos aprendido de las pandemias pasadas que esta fue una pandemia mediática o que está siendo todavía una pandemia mediática pero que al final cuando pasamos a esas enseñanzas yo las resumo rápidamente en el e-learning en la virtualidad que sin duda se convirtió en un elemento importantísimo en el concepto del cuidado que es un aprendizaje enorme que tenemos que conectarlo y que la integralidad del prevencionista tiene definitivamente que cambiar frente a su conceptualización del COVID entonces agradezco pues muchísimo a todos su atención creo que aquí básicamente era hacer unas reflexiones en torno al tema del COVID nos quedan como unos tres minuticos y entiendo que habían como algunas preguntas generales y le voy a dar la palabra aquí a los amigos de Positiva para revisar si podemos hacer algún cierre con estas preguntas claro que sí doctor vamos rápidamente a responder algunas de las principales inquietudes que nuestros clientes nos han compartido doctor ¿ha cambiado el rol del prevencionista debido a la pandemia? bueno clarísimo cierto definitivamente yo creo que todos entendemos hoy que nuestro rol es completamente diferente esto nos ha puesto a hacer reflexiones profundas de nuestra labor de nuestro desempeño del uso del papel recuerden ustedes que me están escuchando cuántos papeles tienen que llenar nuestros supervisores nuestros trabajadores vamos a quitar el papel no solamente por el mensaje ecológico sino por lo que la enseñanza de la virtualidad nos permite entonces yo creo que sin duda si no hacemos un aprovechamiento de este aprendizaje que hizo la pandemia del COVID definitivamente tenemos una enorme oportunidad que nos dio la vida hoy todos estamos viviendo nuestra primera pandemia en vivo y en directo la estamos sufriendo hemos tenido seguramente seres familiares y seres muy queridos que no están con nosotros ahora lamentablemente por este tema vivimos esta pandemia los medios de comunicación nos lo recuerdan todos los días a toda hora en los noticieros pero la verdad si dejamos de lado eso y no entendemos qué ha cambiado con nosotros o sea qué ha cambiado con cada prevencionista lo que les decía ahora cómo nos conectamos hoy con la dirección de las compañías antes probablemente muchos no iban a la alta dirección de la compañía hoy probablemente son consultados por la alta dirección de la empresa este es el momento esta es la oportunidad que tenemos que hacer para hacerlo entonces definitivamente yo sí sé que ese rol del prevencionista ha cambiado pero tenemos que ganarnos tenemos que seguir trabajando fuertemente seguir aprendiendo lo que les decía ahora seguir gestionando su propio conocimiento hay que seguir aprendiendo todos los días en torno al tema del COVID entonces dejo hasta ahí pero creo que el resumen es que claro que ha cambiado el rol del prevencionista y tenemos que sacar el mayor provecho a ese nuevo rol de ese prevencionista COVID o post-COVID que vamos a tener a futuro claro que sí doctor doctor ¿cómo seguirá siendo visible y destacado el rol del prevencionista post-pandemia? bueno esto lo conecto con la respuesta con la respuesta anterior y es que definitivamente definitivamente si no si no si no si no si no si no entendemos que el rol del prevencionista es integral que no solamente puede quedarse en 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 atender la investigación de accidentes de trabajo sino que tiene que haber un paso mucho más adelante para mirar desde la parte inicial para entender ese concepto que mencionaba yo ahora del cuidado yo me cuido yo te cuido todos nos cuidamos definitivamente no vamos a poder hacer una buena gestión hacer visible lo que ocurrió después de la pandemia y yo pienso que cada uno tiene que saber cómo lo va a hacer si tuvimos hoy la oportunidad de tener conexión con la alta dirección con los líderes de la organización frente al tema del COVID pues conectemos esas reuniones a partir de ahora para no hablar del COVID sino para hablar de la gestión de salud y seguridad creen comités nosotros tenemos por ley todos que hacer rendición de cuentas frente a nuestro desempeño de salud y seguridad en el trabajo hagámoslo con todos los grupos de interés el primer grupo de interés son los trabajadores por supuesto el comité paritario pero también lleguemos a la alta dirección de la compañía y si no lo han hecho pues los invito a que la rendición de cuentas del año 2020 se la presenten hoy a la alta dirección probablemente en el pasado que no había COVID probablemente no pero es que el de salud ocupacional allá no yo no tengo tiempo para atenderlo yo estoy seguro que hoy si sabemos aprovechar que con lo del COVID tuvimos mayor visibilidad hagámoslo y este es pues simplemente ruego a colación un ejemplo para tomar la rendición de cuentas para volver a hacernos mucho más visibles yo pienso que tenemos que tomar un rol diferente protagónico pero no van a ser ni los directivos de la empresa ni los jefes de ustedes los que los van a llamar somos nosotros mismos tenemos que mantener esa visibilidad que hemos hecho durante todo el tema del COVID para mantenerla viva no solamente frente al COVID sino integrando el tema de enfermedad general y por supuesto la labor fundamental de prevención de accidentes y enfermedades laborales así es doctor Hugo importantísimo el tema el día de hoy muchas gracias nuevamente por habernos acompañado en este importante espacio educativo y por supuesto esperamos verte en una próxima ocasión bueno un placer muchísimo gusto fue un placer haberlos acompañado ojalá que esta reflexión que he hecho pues le sirva de motivación para seguir trabajando para seguir impulsando creo que no hay digamos muchísimas cosas pero creo que hay algunas reflexiones que creo que son importantes que todos tomemos haberlos acompañado hasta mañana que tengan un muy buen día y por favor todos síganse cuidando que el COVID no se ha ido y tenemos que seguirnos cuidando todos muchas gracias y un feliz día para todos claro que sí a todos por supuesto muchas gracias por su participación les recuerdo que todas las grabaciones de nuestras acciones educativas las pueden visualizar en nuestro centro virtual POSIPEDIA www.posipedia.co también allí encontrarán el cronograma semanal para que se inscriban y participen en todas las acciones educativas que hemos programado para ustedes los invito a las 2 de la tarde a nuestra acción educativa definir y dimensionar a los desórdenes músculo-esqueléticos ya saben 2 de la tarde conectados nuevamente con Positiva Educa doctor muchas gracias a todos muchas gracias los dejamos con el siguiente video que tengan un feliz almuerzo Positiva Educa consejos positivos para cuidar nuestra salud ante el COVID-19 hola mi niño hola papi hoy te vamos a enseñar algo muy importante ¿estás preparado? ¡si! entonces tú nos escuchas y repites ¿listo? ¡bueno papi! evita tocarte los ojos evita tocarte la nariz la nariz evita tocarte la boca la boca hazlo por ti por ti ¿por qué? tus manos todo el tiempo están en contacto con muchas superficies que pueden estar contaminadas con el virus si tocas tus ojos tu nariz o boca puedes adquirir o transferir el virus de las superficies ten cuidado sé consciente y mantente a salvo tú eres muy importante para nosotros ahora te toca a ti dale si ahora canto yo evita tocarte los ojos evita tocarte la nariz evita tocarte la boca hazlo por ti y de esta forma estaremos seguros y nos conservaremos positivamente saludables por eso mantente informado y sigue las recomendaciones de tu ARL positiva porque positiva siempre está contigo te cuidamos te ayudamos te educamos y a través de nuestra página web www.positiva.gov.co y www.positpedia.co hemos puesto todos nuestros desarrollos para protegerte integralmente es tu protección nuestra prioridad positiva te acompaña y nos vemos en el próximo video nos vemos en el próximo video Gracias.